Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién pasa la próxima ronda por 10 mil dólares? telemundopr.com Entra ahora mismo, telemundopr.com ¿Quién ganará? Entra ahora mismo, telemundopr.com Oye, aquí cuando se pierde una mascota, nosotros lo sentimos igual que ustedes en casa y por eso buscamos que ustedes nos ayuden a buscarlo Miren a Zeus, miren que bello está Zeus, este perrito de color negro que tiene 9 años, que se perdió el 6 de septiembre en la organización Mabú en Humacao Lo vieron jugando con otro perro en el parque de la comunidad frente al supermercado Borinquen Su familia lo lleva buscando desde entonces, pero sin éxito Zeus es un perro bonito y dócil Miren la imagen, miren que lindo se ve Zeus, miren que hermosa mascota Si alguna persona logra ver a Zeus, se puede comunicar con su familia El 787-378-5808 787-378-5808 Por favor, si ven a Zeus, comuníquense este número y vamos a encontrarlo No te vayas, quédate ahí, que vamos ahora con el ganador del Open Challenge Show Quédate aquí Puerto Rico, ganan, ganan, Puerto Rico Gracias.